Este partido igual también deja abierta la discusión y lo has dicho, si Javier Hernández sigue siendo necesario para este equipo. Javier Hernández en realidad es un jugador que México necesita al punto que todavía se le pregunte al Tata Martino sobre su presencia. Dijo al Tata Martino esta noche, me parece que la deuda del equipo en el segundo tiempo tiene que ver más con el juego y no con la finalización, que fue lo que decíamos, prácticamente marcó el juego de México en la primera parte, donde juego hubo, pero no hubo generación de grandes ocasiones. Ahí pudo haber estado, no sé, Jared Borghetti, tampoco pasaba nada en la segunda mitad. Sí, bueno, ahora a todas las de Jared Borghetti te quiero decir que Chicharito Hernández está por arriba de Jared Borghetti como el máximo autor en la historia. En números nada más. Bueno, está bien, puede ser, puede ser que en números. Diego Borghetti tampoco jugó en el Manchester United, en el Real Madrid o hizo goles en la Liga Alemana. Era otra época también, era otra época. Pero bueno, podés poner a Jared Borghetti ahí como el referente de los 90 si se quiere, por eso voy, no pongo a compararlos ahora. No, de acuerdo, no estamos comparando eso. Lo que yo estoy diciendo es que me parece, Fer, que hay como una situación en la que no estamos tomando en cuenta de quién estamos hablando. Estamos hablando de quién es para mí, por lo menos para mí, no sé si tú lo consideras igual, el tercer jugador más importante en la historia del fútbol mexicano. Detrás de Hugo Sánchez, detrás de Rafael Márquez, el único que llegó a esos niveles fue Javier Chicharito Hernández. Bueno, hay que hablar de qué significa la importancia, ¿no? Porque si hablamos de calidad de juego, si hablamos de su importancia, si el impacto, podría haber incluso, consideremos a Rafa Márquez, incluso detrás de Chicharito. Sabes que no cualquiera juega en esos niveles, no cualquiera juega en esos niveles. Sí, pero hablamos de impacto, de una cosa es la calidad y otra cosa es el impacto que ha generado en la era mediática en la que Chicharito jugó. Cualquiera le puede parecer que era mejor jugador que Rafa Márquez. A mucho, por lo menos. No, 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 bueno, yo respeto, obviamente, yo creo que está lejos de Hugo, puede estar lejos de Rafa, pero llegó a esos niveles. Pero a lo que yo voy es que, lo que realmente yo no sé si lo que estamos discutiendo es si hace falta Chicharito o por qué no está Chicharito. Que son temas diferentes, es decir... ¿Por qué no está? Es una pregunta que nadie quiere responder por ahora. Bueno, nadie. Bueno, el Tata dijo que las puertas están abiertas, entre comillas. El rumor indica que hay jugadores en la selección, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, que habrían dicho no a través o a raíz de lo que fueron algunos choques que tuvieron desde antes del Mundial del 2018. Si vamos a responder por qué no está Chicharito también, David, hay que preguntarle mucho a Chicharito. La respuesta la tiene él, porque se dejó profesionalmente. Estaba mucho más en YouTube que en el fútbol. Físicamente no andaba. Ahora se empieza a recuperar, pero hay que ver en qué liga se recupera también. Es físicamente exigente la MLS. Pero ¿cuánto le puede representar de duelos, de calidad, por los defensas que tiene la liga estadounidense enfrente? A ver, pero Fer, él ha dicho, y yo creo que yo estoy con él en el sentido de que a otros jugadores de su nivel, de su jerarquía, los han aguantado cuando han tenido periodos prolongados de una baja de juego. Los ha aguantado la selección mexicana y otras selecciones en el mundo. A veces aguanta un jugador que, teniendo cierta jerarquía, que se le ha ganado, no mantiene un nivel extraordinario para poder estar en ese momento en la selección. Chicharito también lo llevaron a la selección cuando de bajón estuvo en otros clubes. No es quizás el último gran bajón que ha tenido, ¿no? Hablemos de Guillermo Ochoa. ¿Es el mejor en la historia de la selección mexicana en torneos oficiales? No, no, no. Para mí el impacto, si hablamos de impacto antes, lo que Jorge Campos le generaba a la selección mexicana desde su posición en la cancha para el modelo de juego de la selección de México, me parece de mucho mayor impacto que lo de Guillermo Ochoa. Es cierto, Ochoa es atajador como pocos. No solamente en la selección, en la historia de la selección de México. Yo creo que en la historia de las selecciones hay que ponerlo como uno de los mejores atajadores que se ha visto en la última era, pero ¿cuánto de su juego condiciona al juego del colectivo? Y Jorge Campos lo hacía mucho más. Jorge Campos adelantaba las líneas, México jugaba con las líneas mucho más cercanas a la mitad de la cancha, achicaban mucho más. Esto fue lo que terminó convenciendo a Menotti, por ejemplo, de llamarlo a la selección, que era un arquero que condicionaba el juego. Y de eso son muy pocos. No, de acuerdo contigo. Mira, y yo estoy en el mismo renglón de lo que tú opinas. Tú y me cambio entonces. Cámbiale, por favor, urgentemente. Ayer era una jugada de Gerardo Arteaga que va retrocediendo hacia su propia línea de meta y le regresa la pelota medio comprometida a Ochoa. Yo me hubiera imaginado que Jorge Campos pisa la pelota, voltea hacia el otro lado y cambia el juego con la pierna izquierda. Guillermo Ochoa lo que hizo es ir mal perfilado, pegarle con la pierna derecha y mandarla a donde sea, a un saque de banda para el equipo contrario. Estoy de acuerdo contigo. No tiene el juego de piernas. Para mí no es un portero completo. Para mí eso fue lo que le privó a él de jugar en otros niveles en el fútbol europeo. Y es evidente también, y yo siento que al Tata Martino, siendo figura Ochoa, nadie lo duda en Copas del Mundo, en Copas del Mundo, es un atajador. Como tú dices, está bajo los postes y hasta es un mal indicativo de que él sea la figura de México en los mundiales. Quiere decir que a México lo atacan, le disparan, le cabecean y Ochoa está ahí para evitarlo porque es un magnífico atajador. Yo creo que emblemática la actuación en fortaleza contra la selección de Brasil en el mundial del 2014, por ejemplo. Después nos dimos cuenta qué selección de Brasil era la que jugaba en aquel mundial, pero había que mantener un arco en cero contra Brasil en su casa. Además, una actuación creo que icónica para él, pero habla muchísimo también de una gran característica suya, que es un gran atajador, tremendo volador. Pero luego de eso, condicionar al juego de tu equipo, Jorge Campos. Sí, y ya en la época actual, porque Jorge Campos ya no juega más, pero en la época actual, yo estoy seguro que el Tata Martino preferiría, para el juego del Tata Martino sería mucho más atractivo jugar con Jonathan Orozco que con Guillermo Ochoa. Pero hay cosas que tú no puedes mover, Fernando. Hay cosas que en la selección, por más que seas el entrador de la selección, está un portero histórico que además no te ha dado ningún pretexto como te lo dio Chicharito. Por ejemplo, acabamos de hablar de Chicharito. Chicharito te dio un pretexto deportivo para apartarlo. Ochoa no te ha dado ese pretexto. Es un tipo disciplinado, trabajador, viene siempre al nivel de la selección, siempre quiere jugar, siempre quiere apoyar. Pero a mí me parece que al Tata, el Tata preferiría jugar con Jonathan Orozco.